Turnan a comisiones las 20 iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para su análisis y dictaminación. 17 de estas son remitidas a la Comisión de Puntos Constitucionales y se estarían votando después del 15 de abril, señala Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Inicia la audiencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para determinar si el expresidente Donald Trump debe aparecer en la boleta electoral por estar acusado de insurrección por su papel en el asalto al Capitolio de 2021. Las medallas de los Juegos Olímpicos de París tendrán incrustado un trozo de la Torre Eiffel original. La Organización de los Juegos informa que los fragmentos incrustados en el centro de las preseas olímpicas pesan 18 gramos. Shakira se declara inocente ante un juez de España en una videoaudiencia desde Miami por una segunda acusación de fraude fiscal. La Fiscalía sostiene que la cantante defraudó 5.3 millones de euros por los ingresos de su gira de 2018.